Estamos junto a Chango, responsable de este proyecto de Radio Ronda. Chango, cuéntenos, a aquellos que no conocen una emisora por dentro, ¿qué es cada cosa? Bueno, fundamentalmente vos sabés que una radio, lo que, digamos, se puede decir es un poco el elemento principal, se puede decir que es el micrófono, ¿no? Nosotros estamos, como te decía hoy, estamos trabajando con un solo micrófono, bueno, que nos va a servir para los dos estudios que están programados para que los chicos hagan taller de radio, que es generalmente en el lenguaje radiofónico de la pecera. Bueno, ahí vamos a tener otro micrófono, verás vos, donde van a surgir los... Esta va a ser la sala de operación, ¿no? Para la parte del operador, por una computadora, y bueno, la música está subida a la computadora, tenemos un pequeño transmisor, nada más que todavía ni siquiera es específico de broadcasting, es un transmisor que nos está ayudando momentáneamente. La idea es equiparla bien, pero esta sería la sala de operación. Allá sería el estudio de transmisión, donde van a ser los reportajes, los talleres con los chicos. Y esta acá va a ser un poco la idea... Lucy, vengan, vengan, vengan. Ya que están los chicos, estos chicos van a colaborar en lo que va a ser el futuro. Hola, ¿qué tal? La cultura de ella es Lucy, Módenas y Charlie, que un poco también... Hola. Yo la idea que tengo es armar una estructura de profesionales que sean realmente como debe funcionar. Esta sería la sala posiblemente de futura de preproducción. De preproducción. Donde haremos, bueno, todo lo que sea la parte de información, la parte creativa, en fin. Toda la elaboración de lo que después, lógicamente, va a salir al aire. La pequeña cocina de la emisora. Exactamente, exactamente. Bueno, pero esto, lo interesante de este espacio es que esto fue pensado en 1951 cuando fue... Cuando empezó a hacerse, en 1949. Exacto. Ya esto funcionaba, digamos, con esa idea de que esto sea una emisora, fíjate vos, está perfectamente diseñado. Y bueno, por eso es maravilloso realmente, bueno, celebrar a estos hombres que han pensado este lugar tan fantástico y tan lindo como es la república. Sí, en aquellos tiempos fue todo... Y bueno, hoy lo que queremos darle justamente a este espacio una vida nueva y, digamos, modernizada. Vos sabés que la radio ahora, toda la comunicación se ha digitalizado. Bueno, por esa razón, lógicamente, vamos, podemos tener hoy una comunicación mucho más brillante, más fidedigna. A veces tenemos problemas como el de recién. Bueno, pero... Que, por ejemplo, la música... Eso sí sé. No sé bien, yo no entiendo demasiado de esto, pero... Pero bueno, vamos a tener gente especializada en esto. Estamos teniendo, por ejemplo, esto no se ve, pero la antena es realmente otro elemento fundamental en la radio, ¿no? Estamos teniendo con una antena muy provisoria, pero la idea es elevar con una columna la antena y con un dipolo para levantar incluso el transmisor que tenemos, que es de baja potencia, para hacer una cobertura mucho más amplia. Esa es la idea de futuro, cuando la estructura que funcione, digamos, de producción, lo permita y sea necesaria, además, ¿no es cierto? Entonces sí creo que vamos a estar mucho más... Este es el lanzamiento. Creo que salimos bastante... No, están muy bien armados, ¿verdad? Porque lo básico está... Bueno, y después con el tiempo se van a ir armando y lo principal son las ganas, y que me parece que no falta... Seguro, seguro, seguro. ...de salir adelante. Así que bueno, les deseamos mucha suerte y muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes.